Para llegar hasta París, ¿cómo la estás viendo, Nairo, después de todos los inconvenientes que has tenido? Y créanme una cosa, Nairo, cuando les duele a ustedes, a nosotros también nos duele, seguro. Muchas gracias. Sí, bueno, intentamos, vamos a intentar seguir. La verdad que siempre en la cabeza hay positivismo para seguir adelante y en una entrevista que he hecho esta mañana, la cabeza quiere, quiere todo, quiere ganar, quiere, pero realmente si el cuerpo no está en condiciones, no está en condiciones. Y han sido tres caídas y el día, yo cuatro días sin dormir, prácticamente nada, con unas ampollas, las cinco puntas que tengo en todo el cuerpo, porque el ortiguero que caí me hizo como un envenenamiento y es tal que hasta entre las uñas me están saliendo las vejigas, entre el medio de las uñas y los dedos y no han sido momentos fáciles, ha sido muy, muy, muy doloroso y bueno, siempre positivo, positivo, porque tengo toda una gente que me acompaña, tengo todo un país detrás y queremos darle la ilusión, que es la misma ilusión que yo tengo, pero finalmente me duele mucho, han sido tres caídas terribles que en algún momento les compartiré fotos de lo que tengo y afortunadamente lo primero que me cubro es la cara y en la cara pues normalmente no me ha pasado nada, pero tengo las dos rodillas, las dos costillas, los dos codos, toda la columna de arriba abajo, las caderas, pues todo reventado y sobre todas las laceraciones, pues tengo muchas vejigas de la ortigada también, donde caí, esperamos que el cuerpo vaya recuperando poco a poco, no se sabe, porque es que he pasado dos días sin dormir, con mucho dolor y luego la exigencia del tour, que sabemos que es un tour donde se ha sumado lo mejor de lo mejor de cada equipo y está haciendo un tour muy, muy rápido, así que cualquier gripita, cualquier cosita que uno tenga, pues ahí mismo la paga, porque es que la carrera no te perdona absolutamente a nada, pensábamos en intentar recuperar algo y por lo menos tomar un poquito de aire, pero no se ha podido por las condiciones de la carrera que va, si alcanzamos a lograr recuperar algo, seguramente quietos no nos quedamos, porque es lo que nos caracteriza y lo que siempre hemos hecho, alguna cosa vemos, pero la intención es pues seguir luchando y seguir para adelante. Continuamos con Sergio Restrepo de Paisa Deportes y se prepara Juan Charly de Dispien. Nairo, buenos días a todos, buenos días, esperamos que tenga un pronto descanso. Nairo, ayer vimos que hubo un momento frágil, duro, duro de carrera, pero vimos también que hubo una especie de compañía o de que se habló, lo esperó Warren Bargui, hablemos de ese momento, porque fue bueno ver tenerlo en esa compañía y buscando porque siempre recuperó, si comparamos con Nairo, no se perdió tanto tiempo. Sí, la verdad que el equipo, ya decía, es un equipo joven, un equipo que tiene la ambición, que tiene la motivación y esto fue lo que me llamó inicialmente a venir a este equipo, gente que tiene realmente corazón y ganas, ganas de hacer las cosas bien, ganas de luchar y de salir adelante, es un proyecto que viene creciendo y por eso justamente fue que me apunté. Y en este proyecto me recibieron muy bien absolutamente todos, todos los muchachos, muchos dicen, ah, lleva a su hermano porque es su hermano al turno, es porque realmente me ha salvado de momentos muy complicados, no solamente aquí en el tour, sino en diferentes carreras. Tiene siempre, ahora el pelotón va adelante, va estirado y en momentos difíciles, pues el carro, para en caso de avería o lo que sea, y nos pasó el otro día, el carro va mínimo, mínimo, mínimo a más de dos minutos. Entonces son momentos muy difíciles donde siempre mi hermano está ahí, en caso de avería directamente cambiamos la bicicleta y sigue. Y el nivel que ha demostrado ha sido bueno. Y luego, pues, Warren Barguil se ha portado súper, súper bien, de maravilla, como tiene que ser en un equipo. Y todos los muchachos en general siempre, pues, dándolo todo, dándolo mejor, ¿sabes? No somos el equipo Ineos o el mismo Jumbo, lo reconozco y lo había dicho de antes, pero en condiciones normales, como veníamos las primeras etapas, que estaba lleno de energía y estaba muy, muy bien. El equipo estaba trabajando súper bien hasta donde podían y su corazón les daba. Así lo ha hecho nuevamente Warren ayer, y eso es de agradecer inmensamente a todo el equipo. Bueno, vamos entonces con Goga y se prepara Alforzo Hernández de la revista Semana. Goga, adelante. Muchas gracias, Diego, Luisa y, bueno, Nairo, siempre te agradecemos que abras este espacio porque, pues, qué más quisiéramos estar allá y acompañarte. Pero sí quería preguntarte, antes de esta caída que te ha dejado tan incómodo, ¿qué perspectivas tenías pensando que ya las llegadas en alta montaña iban a decidir? ¿Cómo te estabas sintiendo? ¿Y qué tanto, pues, están haciendo el trabajo de recuperación en el equipo? ¿Y cómo te está funcionando? Bien, me sentía muy bien. Si bien habíamos visto, por ejemplo, en la segunda etapa de Niza, estuve muy bien, brillante, las piernas como sin nada. Luego vino aquella subida, aquel final en alto que era toda la etapa llana y terminó en alto que hice cuarto. Realmente un poco, a veces tienes que jugar con los tiempos, saber que tampoco tienes un equipo para controlar y así. Y ahí estaba súper, súper bien. Estaba, estaba muy bien. Luego vino los Pirineos. Los Pirineos, la etapa que pasaba por el Pesur, estaba súper bien. Estaba, estaba de piernas muy bien. A pesar que el día siguiente tuve un pequeño, una pequeña crisis, que fueron 10 segunditos que me faltaron ahí para aguantar, porque todo el día se fue muy rápido. También perdimos a Diego Rosa. No me alimenté muy bien ese día por todo el ritmo de la competición. Y bueno, fueron esos 10 segunditos, pero los datos estaban muy bien. Para nosotros lo más grave era la etapa de, las dos etapas que venían del viento, donde tendríamos que estar pues muy atentos, porque finalmente eran recorridos muy difíciles, muchas rotondas, mucho viento y demás. Por fortuna, pues no hizo el viento que hizo, pero una caída, ahí nos pilló una caída y fue en toda la cadera y la espalda, donde ya comencé a no poderme levantar bien para pedalear. Ya no podía dormir muy bien para poder descansar la espalda, todo. Y ya parecía que ya iba recuperando y el día que venía muy bien, muy bien para la etapa en la que me caí ese día. Me pinché de ayer, me dio la bicicleta rápido, la cambiamos y seguimos, íbamos muy bien, porque las piernas y el cuerpo ya estaban recuperando de la caída y justamente pues tuve la caída junto con Wiener y los otros que si recordamos, ahí cayó también Bardet, que tuvo que retirarse, cayó un problema, que tuvo que retirarse y algunos corredores pues muy, muy afectados y aún así pues seguí concentrado en la carrera, me dolía muchísimo, la hostigada era aún mucho más terrible que las laceraciones y pudimos terminar perdiendo poco tiempo. Y dije, bueno, finalmente fue una caída, pero con este tiempo que perdí igual no es demasiado. Al día siguiente, esa noche no pude dormir y ya al día siguiente muy mal, pero los médicos con todo lo que se podía, las terapias, frío, calor, una máquina, otra máquina, otra crema, con de todo terminábamos a medianoche para intentar y muy madrugados nuevamente protocolos para intentar recuperar la musculatura, para intentar recuperar todo lo que podíamos. Y inmediatamente salí a la carrera hasta último momento, que no me quedaba un minuto ni para llamar a la familia. Y así fue el día anteayer que pensaba, no, eso es tranquilo, yo sabía que Salgan y su equipo iría a acelerar, así como lo diría en un comunicado para algunos de ustedes, que se iba a ir muy rápido, intentaríamos recuperar de la carrera, pero finalmente se fue muy, muy, muy rápido, muy agresivo y finalmente pues la experiencia y sabernos mover ahí junto con Warren nuevamente y el equipo, pues pudimos llegar y salvar el día, pero el día de ayer ya era diferente con los tres puertos que habían. Era ya, me brotó absolutamente desde la mañana todas las pequeñas ampollas y aún me siguen saliendo y bueno, esperamos que los antihistamínicos que estamos tomando y así puedan calmar un poco para que estos días podamos seguir en carrera y bueno, pues con el cuerpo, muchas veces la cabeza me arrastra, me arrastra y no acepta pues que estoy como estoy, sabes, y bueno, algunas veces mal, pero en otras veces bien porque nos lleva, nos sigue llevando de motivación, pero lo que no quiero es engañar a nadie y decir, no, no, vamos, porque todavía podemos ganar, porque todavía podemos hacer, no se sabe, no quiero engañar a nadie ni decir mentiras porque no, no es lo mío, quiero que el cuerpo recupere y si con un poquito de aire que recoja, que reciba, yo creo que se pueden hacer todavía algunas cosas buenas. Igual, es un leo demasiado y no dejo de después preguntar a los demás. Bueno, vamos con Alforzo Hernández de la revista Semana y se prepara Javier Carbonell de CMI. Buenos días, Nairo, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por ese esfuerzo que estás haciendo en la bicicleta. Quería que me contaras cómo fue un poco la etapa de ayer, cómo fue ese sufrimiento por el ritmo que puso el chumboísma y que de pronto hubo un momento que coincidió con Egan Bernal en el momento del corte y que tú le diste como una palmada, un empujón, cómo fue ese momento y también ver a Egan sufriendo que es algo que nunca habíamos visto. Bueno, desde la salida yo ya tenía mucho dolor y el dolor ya te... no has lúcido, no... Entonces, comenzamos a salir, salió muy rápido, muy rápido, muy rápido, cogimos un repecho que yo creí que no lo iba a subir muy rápido y luego comenzó una zona urbana entre rotondas, ¿no? Entonces, según la carretera para donde va, la rotonda o haces un giro más largo o vas por el lado más corto y salí adelante, salí bien ubicado y de repente ya comencé a dar la primera rotonda por el lado largo, pum, para atrás, segunda rotonda por el lado largo, para atrás y he visto a Pogacar que iba ahí y dije, no, no voy a ir con Pogacar porque esto está bien y seguramente va a coger los lados buenos. Me fui tras de él y volví, cogí una rotonda aún mucho más larga y quedé casi a cola de pelotón y eso estiradísimo, estirado a mucha velocidad y mucha potencia, pues pasé la primera media hora muy amarga. Luego ya Winner se regresó por mí, Clemón y y y Connor Swift, luego fuimos para adelante y luego adelante hasta que se hizo la fuga ya pasé muy bien y dije, bueno, igual era un momento de crisis que no, ya luego en la primera subida ya comencé no, no, muy bien, no muy bien, en la segunda subida sufría mucho y le he dicho a Warren, no, estoy, estoy muerto, no, no puedo porque me duele mucho todo, me duele, es que el dolor es impresionante, es, la lengua se me marchita del dolor, entonces dijo, no, vamos, vamos que tú puedes, yo te voy a acompañar lo más que pueda hasta arriba, yo voy a ir contigo hasta arriba y ya cuando, cuando he perdido la rueda, pues ya los equipos, claro, escuchan unos y los interesados, no, Nairo se queda, Nairo se queda y eso pues es motivacional pues para los rivales, ¿no? Y, claro, y justo yo aguantaba, seguía, aguantaba, porque decía, pues no me puedo quedar aquí porque, sí, me duele mucho pero los datos son bajitos y de repente veo que se hace a la derecha y cae también, me hizo muy, muy extraño, muy, y, sabes, pues nunca, o sea, somos colombianos, compatriotas, a pesar que de diferente equipo, no es, no es nada, nada agradable también verle en esa situación y le dije, pues vamos, huevón, vamos para, para adelante y poco a poco tienes dos de tu equipo que te acompañan y diles que poco a poco vamos yendo y vamos a perder poco tiempo, pero finalmente no, no sé, no, no, no iba demasiado y luego Warren me alcanzó y ya fuimos poco a poco hasta, hasta la meta intentando perder lo menos posible. Bueno, vamos con Javier Carbonell de CMI y con esta pregunta terminamos la rueda de prensa porque hay mucho más compromisos después para Nairo. Ay, es que no, no se aportaban curaciones. Buenos días, primero que todo agradecerle a Nairo, también a Diego, a Luis, a todos los que hacen posible esta rueda de prensa. Nairo, quería preguntarte ya un poquito más si se quiere desde una posición de análisis de carrera, ¿cómo ves esta última semana en perspectiva para la definición del tour? ¿Sientes que va a seguir siendo un tour en el que se va a definir por eliminación, por selección o sientes que de pronto puede haber algún espacio para que se pueda definir a través de ataques, de la ofensiva? De pronto, pensando un poco en la perspectiva que Colombia todavía tiene con tus compatriotas Rigoberto Urán y con Miguel Ángel ahí en el podio, todavía en posiciones muy importantes y cercanas en tiempos. Gracias. Sí, están muy cerca y bueno, como había dicho antes, finalmente, si no estamos unos, están los otros y Colombia nunca se queda por fuera sin el protagonismo. Está Miguel Ángel y está Rigoberto ahí, que lo están haciendo muy bien, están en muy buena condición también y es que tienes que ser muy atrevido y muy arriesgado para hacer diferentes tácticas y poder intentar atacar o hacer alguna estrategia de hecho desde lejos pero finalmente el jumbo no se le ha visto absolutamente ninguna debilidad para decir no, es que tienen tan calculado y tienen toda su gente que aseguran más o menos los tiempos donde ellos creen que están seguros para no perder tiempo y que están seguros que por si hacen algún ataque pueden ganar algo de tiempo. Seguramente con el equipo que tienen y como los hemos visto todos estos días van a poner su ritmo y más de uno pues va a caer por eliminación y se va a hacer de esa manera pero que yo vea que alguien intente atacar para ganar más tiempo o así es difícil salvo Pogacar que sí que está como un poquito más con el sinal el resto de favoritos no intentaría pero finalmente tampoco tiene un equipo comparado como el del Jumbo para poder hacer alguna estrategia diferente. Nairo tú hablaste la semana pasada de la alianza colombiana ¿se podrá esta semana? No se sabe finalmente yo soy uno de los que siempre los llamo independientemente a que sea a favor mío o a favor de quien sea a ser bastante unión ¿no? somos igualmente lo mismo y por qué no hay mucho por hacer y a pesar de que seamos de diferentes equipos muchas veces pues tenemos que echarnos una mano pero solo si se presenta la ocasión seguramente se puede dar si no pues ya saben que finalmente no vamos como selección colombia sino cada uno va por sus equipos Nairo muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa a todos ustedes muchas gracias por seguirnos por el apoyo siempre y espero pues que que podamos terminar este tour con alegrías listo perfecto ya les invitamos entonces a todos a todos gracias